Muy buenas, yo soy Víctor19872 y aquí estamos con un nuevo vídeo. Hoy nos vamos a fabricar un adorno para Halloween. Muy buenas, youtuberos. ¿Cómo estamos? En el vídeo de esta semana nos vamos a fabricar... Nos vamos a fabricar una telaraña para Halloween. Bueno, si os pasáis por el canal y echéis un vistazo veréis que hemos hecho disfraces, hemos hecho más adornos, hemos hecho incluso alguna otra telaraña, pero esta telaraña es muy especial porque es muy sencilla de hacer, muy fácil y vais a necesitar muy poquitos materiales. Así que vamos a ver cómo se hace, pero antes de nada os voy a pedir un gran favor. Os voy a pedir que dejéis un like en este vídeo para ver si llegamos a un buen número de likes. Y también os dejo por aquí mis redes sociales, por si alguno me queréis seguir, tanto en Twitter como en Instagram, ¿vale? Y ahora si ya no me enrola y no me entretengo más, vamos a ver cómo hacer un adorno, una telaraña para Halloween. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué os ha parecido? Fácil, sencilla, no necesitamos nada más que una bolsa de basura, depende de cuántas queréis poner y dónde las queréis colocar. Yo las voy a colocar de la lámpara porque queda súper bien. Bueno, pues ahora si ya me despido, antes de nada recordaros dejar un buen like y si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros al canal y activar la campanita. Nos vemos el domingo que viene. ¡Un saludo!